Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. A 24 horas de que fue recluida en el Cerezo de Zitácuaro, la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, no se ha presentado algún abogado para que la represente para resolver su situación jurídica. Las autoridades penitenciarias informaron que solo saben que, conforme a los procedimientos oficiales, tendrá que presentar su declaración preparatoria en un plazo de 72 horas. En Morelia, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, confirmó que se redoblaron medidas de vigilancia y seguridad tras la detención de la funcionaria. Dijo que en un primer momento, simpatizantes de la alcaldesa en Huétamo, realizaron bloqueos, pero luego los retiraron. En torno a estos bloqueos en Huétamo. Fueron reacciones de la detención en su momento, así lo tengo conocimiento, de la detención de la presidenta municipal. Dalia Santana Pineda fue recluida en el Cerezo de Zitácuaro, a disposición del juez mixto de primera instancia de Huétamo, acusada de homicidio calificado y extorsión. Por ambas causas, tienen inicialmente un término legal de 72 horas para que el juez determine su situación jurídica, pero si la defensa solicita la duplicidad del término constitucional, entonces tendría 144 horas para presentar pruebas de descargo y su intuición jurídica sería definida hasta el próximo miércoles. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.